Se desarrolló una reunión interinstitucional entre dirigentes de la Coordinadora Nacional Intersectorial y referentes indígenas, con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial en el Congreso Nacional, para buscar una solución de fondo a los reclamos del sector productivo. En la ocasión, el titular de la cartera agropecuaria, Denis Litchi, indicó que a través de las mesas de diálogo buscarán una solución conjunta a la situación. Evaluar también, que nos den esa oportunidad de demostrar el trabajo que estamos haciendo. Estamos en un momento en que tenemos que cada uno ceder. Nosotros como Estado vamos a ver, vamos a flexibilizar la posibilidad de compra de algunas deudas que tengan dentro del sistema financiero privado y para poder darle un interés más bajo y la prórroga también del tiempo del plazo de pago. A su turno, Jorge Galeano, secretario general de la CNI, indicó que seguirán con las reuniones con los representantes del Gobierno Nacional. Juan Arrero Jotaro informa de esta reunión a nuestra Asamblea. Jaro permanece activo en la movilización y que a todos hemos hecho en Orojano la reunión que hoy se comprometieron los representantes del Poder Judicial, el presidente del Congreso y representante del Poder Judicial. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se plantea un acercamiento con todas las organizaciones a fin de entablar trabajos coordinados y escuchar las necesidades que poseen, de manera a elaborar una hoja de ruta que marque el compromiso de ambas partes.